Con el objetivo de impulsar una educación técnica de calidad y preparar a los docentes de distintos puntos del país, se llevó a cabo el Foro Nacional de Docentes de la Educación y Capacitación Técnica y Tecnológica, revolucionando la didáctica. Tenemos diferentes carreras técnicas en este momento, en el 2024 estamos cerrando con 70 carreras técnicas, por consiguiente tenemos diferentes áreas del conocimiento, disciplinas que estamos formando y fortaleciendo capacidades de nuestros docentes. Entonces el gran reto es cómo vinculamos esa revolución didáctica por áreas específicas disciplinares del conocimiento. Este importante evento, organizado por el Tecnológico Nacional, reúne a más de 1.500 educadores de los centros tecnológicos de todo el país, quienes comparten sus conocimientos y experiencias en torno a la transformación digital de la educación. Esto nos hace impartir clases más específicas a cada protagonista, tomando en cuenta las necesidades que le hace venir a nuestro centro. Esto nos permite trabajar e innovar diferentes cursos a las necesidades de nuestra población. Como resultado de este foro, se espera que los docentes incorporen tecnologías emergentes en sus prácticas pedagógicas de manera efectiva. Desarrollen competencias claves como el pensamiento crítico, fortalezcan la identidad profesional y el compromiso con la mejora continua de la educación técnica. TV Noticias, Margarita Cáceres. ¡Gracias! ¡Gracias!